¿Qué es la Universidad de Castilla-La Mancha? La Universidad de Castilla-La Mancha, hoy a través de la Facultad de Enfermería de Albacete, en su intento de acercamiento y servicio a la sociedad albaceteña, ha organizado esta charla de divulgación científica en un edificio emblemático en el corazón de la ciudad, como es la Diputación Provincial. Nos acompaña en esta mesa María del Mar Navarro López, que es presidenta del Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de Castilla-La Mancha y ha colaborado en la organización. Y nuestro invitado, Aitor Sánchez García, a quien paso a presentar, aunque veo la sensación de que ya tiene muchos conocidos en la sala. Nacido en Albacete, es dietista-nutricionista y tecnólogo alimentario. En la actualidad está realizando su doctorado en la Universidad de Granada. Investiga y divulga sobre alimentación, educación y ciencia en distintos medios, entre ellos Radio Nacional de España, Radio Televisión Española y Naukas. Además de haber fundado su blog Mi Dieta Cogea y la app BAI. Es educador y formador en diferentes organizaciones y parte de su vida la dedica al asociacionismo juvenil, scout y voluntario como medio de vida, como forma de vida, según él mismo indica. La conferencia que nos presenta abordará falsas creencias en torno a la nutrición y a la dietética, profundizando en aspectos como la publicidad alimentaria o alimentos que engordan, temas con alta presencia y controversia en la sociedad actual. Sin más demora, pasamos ya a escuchar la conferencia y posteriormente realizaremos un coloquio. Gracias a todos además por esta espera, esta reorganización y cuando quieras, te esperamos. Hola, se me oye, ¿no? Vale, muy buenas. Que bueno, es súper desagradable que tenga que salirse todo el mundo, pero gracias por estar aquí. Y bueno, sobre todo, es... se oye raro, ¿no? ¿Sí? Sí, no puedo gritar más, no pasa nada. Pero que es un poco desagradable, ¿no? Que tenga que abandonar la gente de la sala, pero eso significa que en Albacete también se hacen cosas distintas. Es una buena señal que empecemos a hacer divulgación científica en Albacete, es distinto, ¿no? Que también la parte de la cultura que nos representa tanto que empecemos a dar también opciones de ciencia, opciones de educación y, bueno, ¿por qué no también a los mitos alimentarios? Yo tengo que dar primero las gracias por un motivo, y es bueno, lo primero es la primera vez que doy una conferencia en... Ahora no, para el puntero. Es la primera vez que doy una conferencia en La Mancha, en Albacete. Suelo estar viajando por ahí siempre, pero es la primera vez que vengo a Albacete. Es un honor volver a casa, pero lo mejor de todo y lo que me gusta mucho es que esta conferencia está organizada por personal sanitario distinto. Y eso para mí, que soy un sanitario y veo muchas veces en la práctica que siempre escucho como estudiantes y profesionales se están cabreando, a mí me parece bonito que se invite a un dietista-nutricionista a través de un colegio de dietistas-nutricionistas, una facultad de enfermería, y me consta que hay aquí pharmas, que hay aquí muchos estudiantes de enfermería, que hay aquí también médicos. Eso me parece muy bonito porque, al fin y al cabo, lo que queremos todos como sanitarios es preocuparnos por la población general. Y, desgraciadamente, tenemos cosas últimamente que no nos indican que va todo así. Voy a intentar el punto... Ahora. Ya vuelve, ¿no? Vale, de acuerdo. Siempre me gusta empezar con la duda solida. Puedo haceros una pregunta. ¿Quién vio esto el lunes pasado? Yo lo vi. Yo lo vi. ¿No lo visteis? Si no, la gente que no ha levantado la mano está mintiendo, se está haciendo el longui. Esto es el motivo por el que hace falta la divulgación científica. Desgraciadamente, bueno, esto fue el primer programa inicial que organizó Antena 3 a través de Chicote, que era de mitos alimentarios. Este lunes se dio otro que era de superalimentos. Estos simplemente son ejemplos. Esto no es el problema, pero son ejemplos de una cosa... Se está escuchando muy mal todo el rato, ¿no? Pero yo creo que si habla así, ¿me escucháis tan bien? ¿No? No, ¿eh? Vale, vale, vale. No, porque este es de grabación. Bueno, me puedo acercar un poco más. A ver si es que está habiendo alguna interferencia o algo. Bueno, el problema es que esto es simplemente la punta del iceberg de lo que está pasando en la situación y en el panorama español. ¿Por qué la gente tiene mitos? ¿Por qué hace falta hacer unas conferencias? ¿Por qué hay que divulgar en Alimentación para desmentir mitos? Porque nos los están sembrando día a día. Es decir... ¿No? Vale, vale, vale. ¿Que me paso detrás? Porque si no, no se me ve. Ya, hay algo más que tenga que pasar al principio. ¿Ya? Me quedo por aquí, este es el rango seguro. Vale, ¿qué es lo que está sucediendo? Primero que en España somos uno de los países de Europa que tiene unas peores legislaciones alimentarias en materia de publicidad. Por eso tenemos aquí gente de Masterchef que sale, bueno, avalando productos alimentarios. Tenemos asociaciones de pediatría que están avalando, entre otras cosas, productos que no son nada saludables, como las galletas de dinosaurios. Da igual que tengan forma de dinosaurio o que tengan forma de galleta María, la cuestión es que las galletas no son saludables. Y tenemos, pues eso, un bombardeo constante de publicidad de productos que no son nada recomendables, como estas leches fermentadas que se venden tan sanas y en realidad lo único que son son productos con un montón de azúcar. Nos están sembrando constantemente mitos, la gente, acabamos pensando que estas cosas son necesarias, entonces tenemos que aclarar muchos conceptos. ¿Cómo me gustaría hacer el abordaje de la charla para que lo entendamos? Como esto suele ser, yo tengo esta duda, vamos a intentar aclararla y entendía que podía haber infinitas. He intentado seleccionar 10 de las más comunes para aclarar esos mitos, pero como han dicho que es charla-coloquio, la idea es yo no entretenerme mucho, por si a lo mejor las inquietudes que yo he percibido no son las que os interesan y que luego preguntéis. En plan, mira, yo tengo esta duda, yo quiero saber si eso de los transgénicos, si el adictivo no sé qué es peligroso o no, o esto que he escuchado de si para adelgazar tengo que desayunar zumo de limón. Lo que queráis, podemos hablar luego. Pero me parece principal empezar con estos enfoques, con estas 10 cosas, porque va a hacer que quizás una de esas dudas que tengáis sean resueltas. ¿Qué es lo primero? Este mito que tenemos que hay superalimentos, ¿no? Volviendo a lo de chicote, o que los alimentos son para. Nos han hecho creer que hay alimentos que son para. Y todo el mundo, y sabréis, nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestra madre, nuestros padres, es toma zanahoria para la vista, toma cebolla para la circulación, toma la leche para los huesos, y tómate el kiwi por la mañana para eso. Y entonces, las cosas parece que hay que tomarlas para algo. Y verdaderamente, los alimentos son herramientas que tenemos en el día a día, pero que no tienen por qué servir para algo, porque esas funciones que las hacen en el cuerpo, finalmente le hacen los nutrientes y le hacen un compendio de cosas. El hecho de que yo tenga al final una vista saludable, o tenga una vista menos saludable, no depende de mi consumo únicamente de zanahorias. ¿Cómo llamo yo esto? El efecto Torre Iglesias, que es una cosa que nos tocó vivir hace mucho en las mañanas de la 1. No hemos mejorado mucho, ciertamente, seguimos regulero, pero es este tipo de mensajes que se están yendo, ¿no? Come de todo y adelgaza, ya está, ese tipo de cosas. O la dieta definitiva, vivir sin dolor, guiar definitiva. ¿Te cansas sin motivo? Pues seguramente no será sin motivo. Habrá algún motivo. Entonces, parece que estamos intentando encontrar siempre soluciones mágicas y, desgraciadamente, una zanahoria quizás no tiene esa solución mágica. No, quizás no. Tenemos que hacer una intervención más global de todo esto. ¿De acuerdo? Mirad, esta foto es de mi casa, que yo como vivo afuera, he venido hoy a lo aceite y le he cogido todo esto a mi madre, que tenía por ahí en medio, y he puesto unas vallas... No, a ver, esto lo compré yo para un vídeo que hicimos para el blog. No es que mi madre compre vallas de goji. Fui culpable de comprar esas vallas de goji para hacer un vídeo de divulgación de broma. Entonces, aquí tenemos las vallas de goji que nos van a ayudar a estar sanísimos. ¿No? Esas vallas de goji. ¿Qué representan este alimento, aunque pudiera ser un superalimento que no lo es? Pero si lo fuera, ¿qué efecto tiene este superalimento respecto a todo lo otro que me como al día? ¿Y estas vallas de goji, si las acompaño de esto? ¿Esto qué? ¿Qué? ¿Qué diferencia hay? Toda la diferencia. ¿Me vais a decir que tiene lo mismo que ver esta dieta que esta otra dieta? ¿Y mi estado de nutrición? ¿A qué se va a deber? ¿Cómo va a ser bueno o malo? ¿Por esas vallas de goji que están en medio? No. Por el compendio, por una dieta saludable. Es decir, no podemos esperar que mi vista, mis huesos, mi nada, absolutamente en el cuerpo, sea más o menos saludable o funcione mejor o peor por un único elemento. Así que lo primero que habría que hacer es huir de estas alegaciones que encontremos en publicidad, incluso en falsos estudios científicos de estos que luego nos encontramos divulgando. ¿La cerveza es buena para rehidratarnos? No. No, claro que sí. Por eso los domingos nos levantamos hidratadísimos y ese tipo de cosas. ¿La cerveza no es buena para hidratarse? ¡Pan de amapola! Y te lo echas de jamón. No tendrá que ver más importante de qué te haces o qué rodea a todo ese producto que si tiene amapola o no el pan de semillas de amapola. Pues eso sería un poco el primer abordaje, entendiendo que la respuesta que va a suceder en nuestro cuerpo de salud no va a ser debida nunca a un único alimento y por supuesto que no hay superalimentos, ¿vale? Por mucho que lo diga Chicote. Por cierto, los abordajes que se hicieron fueron realmente malos desde el punto de vista científico. No sé si los visteis, pero eso me preocupa más, porque al fin y al cabo podemos discutir lo buenas o malas que son los pasas, lo bueno o malo que es el pescado, pero lo que no tiene sentido es que empecemos a enseñarle a la gente que, venga, te voy a dar a ti una intervención de pescado porque es bueno para el estrés. Y luego le preguntas a esa gente, ¿y tú cómo te has sentido? Y dice, ah, la verdad es que sí, menos estresada. No, estamos inculcando entonces una seriedad de que parece que esos estados nutricionales, esos estados de salud son autopercibidos. ¿Cómo te has sentido? Ah, sí, mucho mejor. Y entonces parece que es toda autosugestión. Y no, entre otras cosas, en farmacología y en medicina, el efecto placebo tiene mucha importancia y por eso hay que tenerlo en cuenta. La gente no tiene que saber nunca que está siendo intervenida, porque entonces me sugestiona. Me llevo al examen mi amuleto y apruebo. ¡Eh, ha probado por el amuleto! No, no es por eso. Son otras variables, otros factores, siempre son otros factores lo que lo explican. Entonces diréis, vale, Aitor nos ha explicado que no hay alimentos que sean superalimentos. Eso quiere decir que todos serán iguales. No habrá alimentos buenos ni malos. Eso quiere decir que habrá estilos de vida saludables o poco saludables. A ver, no, no nos vayamos al otro extremo. Que esto es entonces la otra falacia que se hace. Que no haya superalimentos no quiere decir que todos los alimentos sean iguales. Esto de que no hay alimentos buenos ni malos lo dice solo una parte. y es aquella industria que vende alimentos malos. Esos que nos dicen, hombre, pero es que hay que tomar de todo. No, no hay que tomar de todo. Se puede tomar de todo. Se puede porque son digeribles esas cosas, pero no hay que tomar de todo. Y dice, bueno, me despierto por la mañana y yo me tomo un dulce porque hay que tomar de todo. A media mañana el sol y sombra, es que hay que tomar de todo. La copita de vino porque hay que tomar de todo. El gin tonic porque hay que tomar de todo. Y el digestivo, pasta porque hay que tomar de todo. Y entonces termina el día y no has tomado ni frutas, ni verduras, ni hortalizas. No hay que tomar de todo. Hay alimentos buenos y malos. A mí no me gusta entrar en la dicotomía moral de lo bueno y lo malo, pero hay alimentos que son saludables y hay alimentos que son menos saludables. Y eso es completamente cierto. ¿Y cómo lo sabemos? Muy fácil. Los vinculamos a enfermedades. Por ejemplo, si sabemos que el consumo de carne procesada está directamente relacionado con la aparición de cáncer colorectal, sabemos que quizás un salchichón no es igual de bueno que una acelga. Por definición. Entonces, hablemos de que no hay alimentos buenos ni malos, pero no será cierto. Porque las verduras serán mucho más saludables que el embutido, por mucho que nos quiera hacer creer la industria alimentaria. Si nos damos cuenta también, por ejemplo, que cuanto más azúcar estemos consumiendo, más obesa y con más sobrepeso se pone la gente, a lo mejor es que el azúcar no es precisamente un buen alimento. A lo mejor estamos viendo que aquellos alimentos que nos aumentan la glucemia en sangre nos están predisponiendo a enfermedades cardiovasculares, pues quizás esos alimentos no son saludables. Entonces, si hay alimentos que se relacionan con enfermedades, pues quizás haya que consumir menos esos alimentos. A mí me gusta mucho este mapa, no sé si se ve bien, es del Cancer Research de Reino Unido, y tiene, os explico, no hace falta verlo, pero es para que os hagáis a la idea. Aquí tiene diferentes alimentos y allí tiene diferentes patologías. Y entonces hay cuadros verdes o rojos, dependiendo de si ese alimento previene o favorece la aparición de una enfermedad. Entonces podemos ver, como por ejemplo, aquellas bebidas alcohólicas, como favorecen muchísima aparición de enfermedades, o como algunos factores de riesgo, como por ejemplo, el sobrepeso o el exceso de masa corporal, también nos predisponen a otras enfermedades. Es decir, aquellos alimentos que engorden, aquellos alimentos que tengan muchas grasas trans, aquellos alimentos que tengan un exceso de sal, o aquellos alimentos que tengan un exceso de azúcar, van a predisponer a enfermedades, mientras otros, como por ejemplo, frutas, verduras, hortalizas, las van a prevenir, porque están en verde. Claro que hay alimentos sanos y hay alimentos malos. ¿Vale? Que no nos digan lo contrario. Que no nos digan lo contrario. ¿De acuerdo? No, no es lo mismo. ¿Por qué? No hay alimentos buenos y malos. En serio. ¿Qué decimos de esto? ¿Es lo mismo? ¿A que no? ¿A que no es lo mismo? Bueno, pero es que claro, si comes mucho de todo, te pones malo. Y siempre se escucha el argumento, pero si tú te comes un kilo de judías verdes, pues también te pones malo. Ya, pero estamos por ver todavía ingresos hospitalarios por diabetes tipo 2, producidas por coles de Bruselas, estamos por ver obesidades producidas por judías verdes. Que vengan a vernos eso. Pero realmente los países que están con unas tasas de obesidad brutales es porque están comiendo demasiado exceso de azúcar y demasiados productos ultraprocesados. Entre estos alimentos yo creo que no hace falta que diga cuál es más saludable que el otro. Tercera. Entonces diréis, vale, si no hay superalimentos, pero sí que hay alimentos más buenos que otros, lo que habrá que hacer entonces será llevar una dieta equilibrada. ¿Y qué es una dieta equilibrada? Pues nadie lo ha conseguido divulgar bien, porque no se sabe muy bien lo que es una dieta equilibrada. ¿Qué es una dieta equilibrada? Sí, que lleve de todo. Volvemos un paso atrás. ¿Y qué es que lleve de todo? ¿Una dieta? No. La dieta equilibrada es un concepto, un dogma nutricional que realmente no sirve para mucho. ¿Por qué? ¿Qué es una dieta equilibrada? La gente entiende esto, para que os hagáis una idea. Esto. Esto es una dieta equilibrada. A proporciones, ¿no? Esto para desayuno, esto para la comida, esto para la cena. Así con esas proporciones. Técnicamente, si hablamos desde el punto de vista de la dietética, se dice que una dieta equilibrada tiene unas proporciones de nutrientes. Dice, y esto, bueno, yo lo estudié a sangre en el instituto, bueno, perdón, en la universidad. Probablemente si hay aquí estudiantes que de alguna facultad sanitaria lo habrán estudiado también a fuego. Y esto es lo que se dice, que la dieta tiene que tener una proporción de carbohidratos, de grasas y de proteínas. Y punto. Y parece que si te sales, ya es desequilibrada. Bueno, será desequilibrada, pero eso no quiere decir que sea saludable. Puedes tener una dieta con más proteínas y que sea saludable. Y puedes tener una dieta baja en carbohidratos y que sea saludable. O una dieta rica en grasa y que sea saludable. Que sea equilibrada o no, no tiene que ver que sea o no saludable. Y por eso aquí tenéis un ejemplo que hice hace un tiempo de dos dietas que son exactamente iguales en macronutrientes, en los anteriores. Tienen las mismas calorías, los mismos carbohidratos, las mismas proteínas y las mismas grasas. Cantidades muy similares. Y aquí tenemos zumo con cereales de desayuno y leche, pasta, croissant con café y otra vez pasta con salchichas. Que son los mismos macronutrientes que ese yogur con frutas, esos garbanzos, esa ensalada de garbanzos, un plátano y ese pescado con gratinado de queso y verduras. Pueden tener los mismos macronutrientes, pero yo creo que también podemos identificar todo el mundo que la dieta de la derecha es muchísimo más saludable que la dieta de la izquierda. Entonces, no hay que seguir una dieta equilibrada, lo que hay que seguir es una dieta saludable. Es que no es lo mismo. Es que no es lo mismo. Mirad, esto es un ejemplo de la gran capacidad de adaptación que tiene el ser humano. Por supuesto, aquí influye mucho la genética, pero hay poblaciones como los tukisenta y poblaciones como los inuits, que los inuits serán más conocidos, los esquimales de toda la vida. Esquimales que decimos en el paciente. Los esquimales que sabemos que no comen carbohidratos. ¿Por qué? Porque están prácticamente a base únicamente de alimentos de origen animal que toman, basado principalmente en el pescado. Entonces, tienen una dieta de un 1% de carbohidratos. Y los otros, los tukisenta o poblaciones como los esquiva, tienen una dieta basada completamente en fruta. Casi todo lo que toman son frutas, son hortalizas, son raíces que encuentran. Y tienen un 95% de carbohidratos. Ambas están sanas en su contexto. Es decir, ¿bajo qué premisa decimos que esto es lo que tiene que ser una dieta saludable? Bajo ninguna. Porque científicamente sabemos muy poco. Solo sabemos que necesitamos una cantidad mínima de proteína para mantener nuestro balance de nitrógeno, una cantidad mínima de grasa para que podamos suplir unos procesos hormonales y de nuestras células y también una cantidad mínima de hidratos de carbono por funcionamiento de algunos órganos que lo necesitan exclusivamente. Pero más allá de ello, ¿el resto de qué lo llenamos? De cosas saludables. Simplemente. Pero no tienen por qué ser estas proporciones. Eso de la dieta equilibrada no es lo que hay que seguir. Lo que hay que llevar es una dieta saludable. Aquí tenéis también varios ejemplos de cómo poblaciones a lo largo del planeta tienen proporciones muy muy diferentes. Como veis, ¿no? Mirad, los signos casi todo carne y pescado mientras por ejemplo los kung absolutamente queda relegado a un 5% la presencia de ese origen en su dieta. ¿De acuerdo? ¿Quién dice que hay que llevar una alimentación equilibrada ahí abajo de los anuncios cuando lo vemos en la televisión? ¿Quién lo dice? Una dieta equilibrada hacer ejercicio y los cereales especial K harán que adelgaces. Claro. Una dieta equilibrada hacer ejercicio y llevar gafar de sol también hará que adelgaces. Una dieta equilibrada hacer ejercicio y cortarte el pelo probablemente también hará que adelgaces. ¿Qué más da el desayuno especial K o no sea especial K? Pues en parte lo hace la industria alimentaria porque como os he dicho al principio la legislación es muy limitada en materia de lo que se puede decir en publicidad y en marketing en España. Mirad quién ha hecho lo que es el plan de hábitos saludables de España. ¿Quiere decir que eso sea malo? No. Simplemente digo que seáis un pelín escépticos. Estas son las empresas que nos ponen debajo el letrerito ese de este alimento hay que introducirlo en un patrón de dieta equilibrada y dieta saludable. Esto es el maravilloso plan Avisa dentro de nuestra estrategia NAOS. Estrategia NAOS que hemos hecho frente a la obesidad infantil que ha cumplido 10 años. Hace unos meses la evaluamos en el ministerio y nos dábamos golpes en el pecho cual bonobo diciendo qué bien lo hemos hecho cuando en realidad nos hemos ido a la cabeza mundial de países con obesidad infantil. Lo estamos haciendo muy mal y lo estamos haciendo muy mal porque aquí no se elegirla la publicidad alimentaria destinada a los niños. ¿Qué es un alimento para niños? Pensad qué es un alimento para niños en vuestras casas. ¿Qué es un menú infantil? Cuando voy a un restaurante. Es el menú de no me des por saco que me he venido con mis amigos te vas a comer el San Jacobo y las patatas no me molestes. Es eso. No son productos para los niños son productos para familias cómodas pero familias cómodas que nos han inculcado ese ese formato. No me molestes. No me molestes. Ay, mi niño no me come. Vamos a darle meritene. Vamos a darle para no discutir con él. No, es que discuta. Vamos a... Un zumo. Que se tome un zumo. No, las judías. Qué mala madre. Ese tipo de cosas, ¿no? Ahora cada vez estamos cambiando más la perspectiva. Hay una investigadora que me gusta mucho que se llama Sherry Pagotto. Si hay aquí estudiantes de alguna carrera sanitaria apuntaros. Sherry Pagotto porque tiene un enfoque muy bonito de la dietética. Todo el mundo lleva hablando de la dietética estos años de una manera muy simplista. Es decir, como los dietistas nutricionistas somos una profesión muy joven casi todo el mundo que habla de nutrición suelen ser pues a veces son médicos a veces son farmacéuticos a veces son veterinarios que son grandes profesionales pero no tienen el enfoque conductual. Entonces muchas veces hablamos demasiado de nutrientes pero hablamos poco de personas. Ahora realmente lo que nos estamos dando cuenta es es que me da igual cuál sea si tú quieres seguir una dieta vegetariana si tú quieres seguir una dieta paleo si tú quieres seguir una dieta de musculación mientras sea saludable ¿sabéis cuál es el factor que más importa en que la gente adelgace en que la gente lleve una dieta saludable? La adherencia. Lo que importa es haz lo que tú quieras dentro del espectro de saludable obviamente no es haz lo que quieras a base de bollos es dentro de lo que tú quieras comer si tú quieres más legumbres menos verduras más frutas más pescado lo que quieras pero por favor adhiérete que no dure dos meses que no dure dos meses no hace falta comer todos los días ensaladas si vas a estar si vas a seguir un patrón saludable comiendo ensalada tres días y otros dos de guarnición verdura adelante con ello pero lo importante es la adherencia ¿o qué? somos aquí bilingües todo el mundo con inglés en España ¿no? esos 13 años de estudio de inglés que hemos hecho en el colegio para decir cuando vamos al estrangero la gente dice how are you? ¿qué pasa con eso? cuando se pierde la adherencia a una pauta cuando no se entrena o lo mismo con la actividad física si todo el mundo sabemos lo que tiene que hacer si me pongo mañana a hacer dos días ejercicio y pierdes adherencia ¿qué ejercicio es mejor para muscular? que me da igual te gusta la bici haz bici te gusta el pádel haz pádel pero te voy a decir yo no es que el pádel es que es un ejercicio asimétrico no hagas pádel porque claro vas a muscular más de un sitio o de otro ¿crees que eso es una preocupación de salud pública? ¿que vas a desarrollar más en la derecha que en la izquierda? ¿el problema es quedarse como Rafa Nadal? ¿ese es el problema? no el problema es desarrollar un sobrepeso y una obesidad que nos esté matando ese es el problema me voy para el otro lado ya habéis dicho vale este tío dice que no hay superalimentos que hay alimentos que son más malos que los otros y que son los que hay que tomar en una dieta saludable entonces lo que tendremos que tomar son pues los naturales ¿no? los alimentos naturales ¿qué es un alimento natural? yo no lo sé pero tampoco conozco a nadie que lo sepa si vamos a nuestra legislación alimentaria pone ¿podrás poner natural en una etiqueta? siempre referido a una propiedad eso quiere decir que puedes poner fuente de fibra natural por ejemplo o fuente de proteína natural y te dice siempre y cuando la condición se haya cumplido de manera natural ahí estamos ahí estamos no sé lo que es comer natural pero mirad esto es lo que es comer natural o lo que nos intenta realmente lo que es ¿no? ya un set y nos dice que es el doble horneado el pan bimbo pan de molde 100% natural refrescos con stevia porque es natural ¿qué es esto? ahí va un poco de aventura cada día el azúcar el azúcar no es un poco de aventura cada día el azúcar es un poquito de acercarte a la diabetes cada día pero el azúcar no es un poquito de aventura da igual que sea natural pues claro azúcar de caña y como si sale de la remolacha ¿y qué? ¿qué más da? ¿qué más da el origen de las cosas? que sea natural que las cosas que sean saludables no dependen de su origen dependen de lo que sea y aquí tenemos por ejemplo campañas publicitarias campañas de marketing como la de Ero Nanos que te dice sin porquerías que bueno que ya límite legal lo podríamos ver pero ¿qué es un producto sin porquerías? y pone aquí sin porquerías 100% natural claro tiene 100% natural únicamente fécula tiene aceite de palma 100% natural tiene azúcar 100% natural claro todos los ingredientes esos que tiene que son muy 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 poco saludables son de origen natural ¿y qué? leche desnatada en polvo pues 100% natural vale lo que quieras ya está el bicarbonato amónico de las galletas bien 100% natural ¿y qué? ¿y qué más da eso? esto es lo que no sabemos hay que comer natural no ¿el yogur es natural? yo qué sé lo pone ¿no? pero la leche tú la pones a fermentar le echas ahí las bacterias las incubas a 37 grados las dejas un día las metes en un paquete 125 grados eso se queda así como un mazacote ¿los tomates de ahora son como los de antes? ¿cuándo dejó el tomate de ser natural? ¿cuándo la leche deja de ser natural para convertirse en yogur? a mí me gustaba mucho mi profe de filosofía del Yuval 6 al Julio Rey Pastor que ahora es Bernardino del Campo y siempre hace una comparativa que me encantaba que era si a esta mesa le empezamos a dar hachazos ¿en qué momento la mesa se convierte en mesa rota? ¿y en qué momento la mesa rota se convierte en leña? ¿o en maderos? ¿cuándo un alimento empieza a ser artificial? ¿o cuándo un alimento deja de ser natural? no lo sabemos no lo sabemos ¿sabéis lo que hay que comer entonces? una cosa que entiende todo el mundo materias primas no es que no haya no es que haya que evitar los alimentos que estén envasados que muchas veces que se dice y hace poco tuve también la mala experiencia con lo del programa de Chicote de que se mete en el mismo saco a todos los productos que están procesados y dice es que claro hay que evitar los congelados no, no, perdona es que los congelados es una gran alternativa vamos no hay nada ninguna pega en contra de unos guisantes congelados de unas judías verdes congeladas de una patata congelada ¿qué vamos a decir ante eso? eso no es un problema porque es una materia prima ¿qué pasa? ¿que la pizza fresca es más sana que unos guisantes congelados? no es eso aquí hay un problema y lo que hay que fomentar es el consumo de materias primas ¿qué sucede cuando vamos a un supermercado? entramos en el supermercado y te encuentras el stand de las galletas el stand de los cereales el stand de las bebidas alcohólicas que solo puede ser en mayor edad el stand de los vinos y las cervezas el stand de la charcutería el stand de pan pan de molde bla 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 la rufle la lace tal ¿dónde está? que hay un stand de frutería que encima es mala en el súper y una carnicería y una pescadería que están allá al fondo claro eso es lo que pasa si vas a comprar al supermercado no quiere decir que comprar en el supermercado sea malo pero el gran porcentaje de oferta que tú tienes en un supermercado muy probablemente acabarás comprando más cosas ultraprocesadas nadie va al supermercado a comprar tomates pepino y dos filetes de pechuga y se sale de allí porque para eso dices para eso voy a la frutería pues sí pues voy a la frutería eso es lo que hay que hacer lo resumimos muchas veces en una frase que es más mercado y menos supermercado pues a lo mejor hay que hacer eso hoy me ha aliviado porque intentando hacer la foto de los productos insanos alrededor de las vallas de Goyi he dicho en mi casa voy a poner aquí cereales y galletas y no había cereales y galletas en mi casa así que bien lo estamos haciendo bien buen cambio y no había y he tenido que poner lo menos sano que he logrado poner y eran bueno unos macarrones integrales así no he puesto el integral para que os creyéis que era un poquito menos sano pero a eso me refiero al fin y al cabo somos comedores de disponibilidad y si yo en casa cuando vuelva tengo allí un frutero comeré fruta si vuelvo a casa y menta hambre y abro el frigorífico y lo primero que tengo es jamón york comeré jamón york vamos así somos comodones ¿os habéis ido alguna vez a estudiar a la biblioteca con agua? ¿a qué bebéis? y decís madre mía cuánto agua he bebido que me he tenido que levantar a mear dos veces y el día que vas sin agua ¿bebes? ¿no? ¿te cuesta ir al baño? ¿no? pero no bebes no bebes porque no está ahí no está ahí lo mismo pasa con la fruta somos somos animales conductuales de lo que nos rodea si vamos a un supermercado acabaremos comprando helados ¿dónde está aquí el problema? aquí no hay problema y nos quieren hacer creer que el problema es que el plátano engorda mucho el plátano no es un problema ¿qué va a engordar el plátano? ¿qué va a ser el problema el coco que tiene mucha grasa? pero por favor que nunca van a ser las materias primas los problemas los problemas son los productos ultraprocesados y ultraprocesados es ultra no un aceite de oliva que lo has prensado y lo has envasado no un yogur que lo has fermentado no de estos ultraprocesados ¿qué están? que tienen azúcar que tienen prácticamente fécula ese tipo de cosas que tienen mucha sal que tienen grasas hidrogenadas eso una pizza una lasaña ese tipo de cosas vale ya entonces no habrá ahora empieza a ir más rápido porque los principales eran eran explicaciones más robustas y ahora diréis vale si no hay que comprar esto entonces habrá que comprar lo opuesto los alimentos funcionales esos que nos dicen que vamos que van a contribuir al normal funcionamiento de lo primero que siempre digo ¿es un logro contribuir al normal funcionamiento de? porque perdona el ambientador de mi coche contribuye al normal funcionamiento de mi coche estaría bonito que le diera lastre y tu y tu anticongelante contribuye al normal funcionamiento de tu coche pero lo que hay que ver es si dar más anticongelante a tu coche hace que funcione mejor ¿funciona mejor? no si llevo 7 ruedas en el coche ¿funciona mejor? no incluso a lo mejor puedo llevar lastre de peso pues aquí es lo que pasa esto es lo que nos hacen creer ¿alguien ha visto el anuncio ese de Megarred? que empieza es que aquí me gusta dramatizar un poco el anuncio porque es el aceite de pescado necesitamos comer más omega 3 España no toma suficiente omega 3 ojo que si España no toma suficiente pescado el mundo está jodido el mundo está jodido porque solo comen más que nosotros Japón entonces ¿qué pasa? si los españoles tenemos que tomar omega 3 mal vamos y te dice claro es que es difícil tomar tanto omega 3 a base del pescado así que toma estas cápsulas de omega 3 vale ya está a mis alumnos de farmacia de la UGR esta es lo que les entró en el examen tuvieron que calcular cuántos gramos de omega 3 son equivalentes en salmón por ejemplo un pescado azul que lleva omega 3 a las de las cápsulas aquí está hecho el cálculo al revés una cápsula de Megarred vale tiene simplemente 27 miligramos si una cápsulita tiene 27 miligramos y un filete de pescado tiene los 2230 si nos tomamos un filetaco de salmón nos estamos tomando lo mismo que 80 cápsulas de Megarred entonces ¿qué nos están contando? esas cantidades de fibra que les añaden a la pasta integral a las galletas que son digestivas que nos hacen ir al baño es que son tan complicadas de alcanzar ¿ese paté que le añaden hierro es tan difícil de alcanzar o a lo mejor si me tomo dos berberechos tengo lo mismo que un bocadillo con paté pero claro este actimel que no le permitieron hacer la legación del lactobacillus casei y que tuvo que decir que contribuía al normal funcionamiento de nuestras defensas añadiendole al final una vitamina que ahora por eso han cambiado el anuncio que dice actimel con lactobacillus casei y vitaminas han añadido una vitamina la piridoxina la B6 que está a patás en los alimentos a patás y eso hacen con todo ahora incluso en las cremas podéis ver cremas que dicen que le añaden vitamina C y dicen entonces esto es bueno para la piel para el colágeno eso lo dicen siguiente de lo que se come se cría ¿no? lo mismo vale uy me he vuelto para atrás perdón de lo que se come se cría colágeno ¿quién no ha escuchado ahora la moda del colágeno? aquí habrá gente estudiantes de carreras sanitarias habéis estudiado en primero de bioquímica el colágeno probablemente y es una proteína basura que tiene prolina hidroxiprolina ningún aminoácido esencial más ¿qué es eso? es una proteína muy muy mala y ¿se digiere bien? no si hay que poner las manitas de cerdo muchísimo rato a cocerlas ¿cómo se va a digerir bien? te sienta mal si no las cuecen bien colágeno no tiene es una proteína basura digamos ¿qué es lo que pasa? que nos venden ¡ah! como tengo colágeno en las rodillas si tomo colágeno se me arreglará la rodilla y la gente lo prescribe y los sanitarios los prescriben y se venden las farmacias y como se venden las farmacias y me lo ha prescripto un sanitario pues obviamente ¿qué voy a decir yo? eso nos hacen creer ¿qué pasa? los que vamos mal de pelo si comemos pelo nos crece el pelo ¿va así? ¿va así la cosa? no sé porque no se hace eso las cosas no van a su sitio correspondiente hago también la misma broma a veces pero ¿dónde van las alitas de pollo? entonces si yo como alitas de pollo ¿dónde van a las alitas de pollo? ¿dónde van? no, pensadlo, pensadlo y ya y lo mismo con cualquier guarrada que queráis pensar y esto no pasa por ejemplo con con otras cosas va a modas a que a nadie se le ocurriría los huesos son buenos para los huesos pero por ejemplo con el tema del calcio sí que se dice se toma su usted las sardinas que si se las toma enteras además tiene más calcio porque tiene las raspas ahí está claro que es el nutriente entonces en los huesos sí que parece que tenemos claro que es el nutriente pero en las articulaciones parece que no que tiene que ser el origen el mismo bueno que si queréis colágeno en lugar de comprarlo a precio de oro en en las farmacias y ese tipo de cosas os podéis hacer las manitas un forro ahora las tascas lo que os apetezca y esto pasó hace tiempo que se dijo pues ya está si los huevos tienen colesterol me subirán al colesterol ¿no? o como se decía por ahí los huevos tienen colesterol y dice no el colesterol lo tienes tú no no los huevos tienen colesterol los huevos tienen colesterol que es una molécula que encontramos en todas nuestras células pero porque tengan colesterol no tienen por qué subirnos el colesterol de hecho nuestra síntesis endógena de colesterol es más dependiente de otras cosas que comamos como por ejemplo el tipo de grasa o el azúcar un croissant tiene cero colesterol si está hecho con margarina pero lo sube y las sardinas tienen colesterol porque son de origen animal y lo bajan mirad esta es la relación del colesterol del consumo de huevos y el aumento del colesterol o del riesgo cardiovascular mejor dicho completamente independiente la gente que come ocho huevos al día tiene el mismo riesgo cardiovascular que la que come cero uno entonces ¿qué es eso de no te pases de tres huevos por semana? ¡ay, ay, ay! ¿qué haces dándole al niño dos huevos? quita, quita pídele un San Jacobo y una Coca-Cola claro tres huevos por semana están locos desayunando como los británicos come come crispies come crispies con azúcar y colacao échale no, es que a mí no me gusta solo el colacao yo le echo dos de colacao y una de azúcar pero si el colacao es azúcar pintado si alguna vez queréis hacer un taller coger una cera marrón y la hacéis así al 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 azúcar es eso lleva un 80% de azúcar el colacao ¿qué os creéis que es? azúcar pintado pues eso el colesterol no sube el colesterol lo siento mucho el desayuno es la comida más importante del día y hay que comer cinco veces al día es todo mitos sabéis que son todos falsos entonces no voy a dar ninguna sorpresa a estas alturas de la charla pero no hay ninguna evidencia científica que nos diga que haya que tomar cinco comidas al día de hecho se encuentran igualdad de condiciones en pérdida de peso o en estatus nutricional aquellas personas que comen entre tres y cinco veces eso es lo de ¿cuántas veces tengo que ir al baño? no te lo voy a decir yo cuando te apetezca pero que estén unos rangos normales que está que más o menos depende del momento se hablaba entre bueno dos o tres veces al día una vez cada dos días pero depende entre todo ese rango mira si puedes ir al baño y te apetezca ¿cuántas veces tengo que comer al día? pues no lo sé a ti te viene bien tres a ti te vienen bien cuatro depende si te hago una dieta tendremos que ver eso pero que el desayuno sea la comida más importante del día ahí sí que ha habido un interés turbio mirad esto son los resultados que arroja Google cuando buscas en imágenes la palabra food comida ¿vale? comida y como veis salen cosas pues de de todo ¿no? quesadillas hamburguesa filete pasta salmón ¿no? comida distinto y si ponemos breakfast ponemos breakfast desayuno jodo no me falles ahora desayuno vaya la comida parece que cada uno come lo que quiera pero tú desayuna 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 ¿qué es el desayuno? ¿qué es el desayuno? esto es el desayuno café, cereales, galletas café, cereales, galletas no, no yo soy sano porque me tomo un zumo de naranja un zumo de naranja desprovisto de fibra perdona que te diga te has quedado el agua con el azúcar la fibra la has mandado a paseo ¿no? pero era naranja era natural bueno y la remolacha en su día fue remolacha y ahora es azúcar y está en 8 gramos en tu sobre me da igual el origen has transformado tu naranja en un zumo de naranja eso no quiere decir que sea saludable pues mirad estos son los alimentos que suelen estar en nuestros desayunos entonces me pregunto ¿tiene que ser el desayuno la comida más importante del día? pues depende si vas a desayunar esto mejor no desayunes esto paso que te ayunas y te tomas unos frutos secos en el metro aquí no hay metro ya pero pero en el autobús o andando tenemos el transporte público más barato de España decían decían ayer en la radio ¡hala! ¡animal! ¿cómo vas a desayunar tortitas? toma algo más sano esto es lo mismo esa harina con azúcar de otro color es lo mismo es lo mismo pero a estas las tenemos travesadas y a estos no esto es lo normal chococrispies chocos todo 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 y la versión de niño ¿cuál es? del cereal azucará además con pedazos no es que a mí me gustan más estos a mí me gustan más los del tigre porque tienen pedazos de azúcar ahí incrustados y lo del final está muy bueno y agua sin la bolsa es azúcar lo sabéis es azúcar si os ha quedado podéis abrir el azucarero y hacer así y rellenarlo si os apetece ¿vale? no hay que comer cinco comidas al día necesariamente lo importante es que sean saludables hay que desayunar si desayunáis sano es una gran oportunidad y encima de hacerlo en familia pero si vais a desayunar tortitas o leche con cereales no una tostada de tomate con aguacate una fruta un bol yogur unas fresas van a estar buenísimas ahora ¿eso? mezclar en un bol eso buenísimo buenísimo manera genial de empezar el día la obesidad es problema del balance energético es que nos movemos poco que sí que es cierto es que vemos mucho la tele que sí que es cierto es que antes en el campo sí que se trabajaba que sí que es cierto pero es que antes no se inflaban a comer de las cosas que nos estamos inflando porque aquí hay que mirar dos cosas hay gente y es lo que utiliza mucha parte de los intereses que no quieren demostrar esto pero hay gente que luego lo quemas y hace ejercicio entonces tú tienes que hacer ejercicio para quemarlo siempre quieren que hagamos ejercicio para quemarlo nunca quieren que dejemos de comer basura eso es lo que nos interesa entonces si os dais cuenta claro que hay gente que come basura pero está delgada pero es que no hay salvo metabolopatías o problemas de salud gente que esté obesa que coma bien entonces no es lo mismo lo que causa verdaderamente la obesidad y si diferenciamos las variables no es el sedentarismo es el comer mal porque la obesidad no es un problema individual como nos quieren hacer creer es que el problema es tuyo que tú te hinchas que tú comes pero no te lo lleves a mi culpa es como si me dicen el paro es culpa tuya el paro es culpa tuya que no eres un un empresario ahora mismo que esté eso innovando tú tienes que innovar tú tienes que formarte claro no tú tienes que moverte perdona pero es que cuando estamos en este contexto a lo mejor los responsables no somos únicamente las personas que los niños se levantan ven 70 anuncios al día y todos ellos son de comida rápida los otros de juguetes comida rápida juguetes comida rápida juguetes esto es están viendo y encima claro que este niño está viendo a otro niño delgado comer los cereales no penséis que se está viendo a sí mismo nunca salen en los anuncios curiosamente casi la mitad de nuestros niños están gordos pero los anuncios siempre salen delgados sesgo de selección ¿no? entonces esto es lo que nos quieren decir y teóricamente y si nos entendiéramos a las personas como un sistema cerrado que no lo somos nos dirían tú es tú engordas porque tomas más calorías de las que gastas cierto eso pasa pero los motivos son más allá de mi voluntad no es contar calorías las cosas es que hay alimentos que sacian es que hay alimentos que sacian poco es que hay anuncios que me hacen que yo consuma más de hecho se ha comprobado que la televisión no solo engorda por el sedentarismo es decir claro que es que claro la televisión engorda porque como estás todo el día sentado la televisión ¿sabéis que no engorda lo mismo que el ordenador? y es lo mismo ¿sabéis que la televisión no engorda lo mismo que los libros? ¿sabéis por qué? porque en un sitio te inflan anuncios y esos anuncios lo que te hacen es cambiar tu conducta y con esa conducta luego consumes más entonces no es atribuible únicamente a la actividad física es atribuible a lo que te cambia en tu conducta entonces no es únicamente las calorías que entran por las que salen eso es una simplificación banal porque entonces yo simplemente me haría cinco flexiones al día y dices ala que bien he quemado treinta calorías y si sigo haciendo lo mismo toda mi vida treinta calorías la multiplico por trescientos cada año tal de aquí a nada me he muerto claro es que no va así porque esto se autorregula si yo gasto más luego tengo más hambre es que tienes que hacer una hora de ejercicio para quemar un McMenu o una ensalada las ensaladas del McDonald's tienen las mismas calorías que un McMenu que más te da pídete la hamburguesa dicen bueno y también tendrá las mismas las mismas páginas un buen libro que un mal libro pero nadie te dice que te lea 50 sombras de Grey te recomiendan otros aunque tengan las mismas páginas pues de eso va la cosa estamos en una cosa que se llama ambiente obesogénico esto es la obesidad es hoy una enfermedad social no es una enfermedad individual las personas estamos obesas estamos en sobrepeso porque estamos sometidos constantemente a estímulos que nos hacen comer más y sometidos a una comodidad que nos hace gastar menos pero principalmente comemos cosas que no necesitamos terminando diréis claro es que tomamos de más esas grasas que nos engordan el problema son las grasas esto me vais a decir que no es eternamente conocido en cualquier contexto pero si yo como bien yo apenas le echo aceite a las cosas eso se dice yo una cucharada yo intento hacerlo saludable nada yo a la plancha todo que no que no va de eso que la grasa no tiene el problema mirad ¿por qué se criticó a las grasas en los 80? esto es lo que pasó la gente decía estos son los tres macronutrientes que hemos estado hablando de hoy ¿vale? y dice vale la proteína y los hidratos de carbono solo tienen 4 calorías por cada gramo y mirad cuánto tiene las grasas ala cuánto 9 uff las grasas tienen muchas calorías toma menos grasa y entonces engordarás menos ¿no? seguramente adelgaces mmm no no pasó eso ¿sabéis qué pasó? esto pasó cuando se demonizó las grasas empezó todo era low fat bajo en grasas o todo era sin grasa y esto es lo que pasó nos llenaron todos los productos ultrarrocesados sin grasa ahí lo tienes tu maonesa light tu leche desnatada tu coca cola que es sin grasa por supuesto todos los refrescos son sin grasa tus galletas que son sin grasa todo estaba lleno de azúcares y no había nada de grasa ¿y qué pasó? ahí va vaya empezó aquí el movimiento bajo en grasas y curiosamente empezó a subir el sobrepeso y la obesidad esto estudiantes esto es una máxima que se dice que la correlación no implica causalidad es decir que dos cosas estén correlacionadas no tiene que ser una causa de la otra pero en epidemiología a veces luego se pueden comprobar vuelvo al lenguaje normal eso quiere decir que podemos tener indicios de que la gente a partir de aquí empezó a engordar porque tomaba más azúcar pero eso habría que validarlo pero hoy en día sabemos claramente que el consumo de refrescos que el consumo de cereales de desayuno que el consumo de galletas de la bollería me da igual que sea casera qué marda que hayas puesto tú la harina en casa a que la hayan puesto allí que tú le has hecho zumo de limón y los otros le han hecho ácido cítrico es lo mismo sigue siendo poco sana porque es harina con azúcar y todo eso predispone a sobrepeso y a la obesidad el problema no son las grasas el problema es la calidad de las grasas y también la calidad de los hidratos de carbono en este caso si te hinchas azúcar para nada lo quiero pero mirad que cosa más curiosa es que resulta que las dietas bajas en grasa no son óptimas para nuestro gasto energético es decir cuando yo empiezo a tomar una dieta baja en grasa mi cuerpo gasta menos mi cuerpo quema menos mirad que paradoja tomamos las cosas bajas en grasa porque creemos que va a ser mejor y no solo eso es que encima son las peores para bajar el colesterol para bajar los triglicéridos y para bajar el peso y diréis ¿por qué? porque si tomo menos grasa que tiene menos azúcar o sea perdón que tiene menos calorías todo empeora ¿por qué empeora? porque hay que comer grasa muy sencillo porque la grasa entre otras cosas sacia aquí tenéis por ejemplo un alimento muy sano que son los frutos secos los frutos secos aunque se diga madre mía lo que engordan los frutos secos los frutos secos tienen muchas calorías eso no quiere decir que engorden porque los refrescos tienen menos calorías y sí que se asocian con mucho más sobrepeso y obesidad ¿qué le pasa al fruto seco? que aunque es muy calórico sacia porque tiene fibra porque tiene proteína y porque tiene grasa eso no tiene nada que ver a un refresco con agua nada más que es un subidón de azúcar y una bajada de azúcar que luego tiene más hambre que eso ha sido una subida de glucemia que la almacenas prácticamente como grasa no digamos esas falacias de un gin tonic tiene las mismas calorías que dos plátanos por favor no tiene nada que ver vamos a hablar no quiero volver a lo del libro pero va de este va de este modelo mira que cosa tan curiosa es que no solo las cosas bajas en grasa como ya he explicado sacian menos gastamos menos y bajamos menos los marcadores de riesgo cardiovascular sino que nos vuelven a cambiar nuestra conducta mira que cosa tan curiosa la gente este estudio científico lo que vio es que la gente cuando compra cosas en grasa compra cosas bajas en grasa externaliza la culpa y dice ah como estoy tomando leche desnatada yogures bajos en grasa lo puedo acompañar de algo ah leche desnatada le puedo echar la cucharada de ah yogur desnatado lo puedo acompañar de inconscientemente inconscientemente porque subestimamos la cantidad de calorías que tomamos durante el día pasa algo parecido con la medicación que pasa que cuando hacemos todo este tipo de cosas por el papel y era cuando antes comentaba que porque es importante que los dietistas nutricionistas veamos el tema conductual cuando miramos las cosas en el papel ya sea un fármaco ya sea un alimento lo que pasa es que decimos ah mira que buen alimento le hemos quitado calorías y le hemos quitado grasa y te lo venderán como un gran recurso aquí tienes tu yogur desnatado úsalo porque engorda menos que yogur convencional mira este tenía 45 calorías y este 36 y tú que dices voy aquí de acá que me van a quitar 10 calorías luego ese alimento resulta que te sacia menos y a la hora de comer estas que te mueres vaya todo el mundo habréis escuchado con él lo de la leche desnatada es que no sabe a nada la leche desnatada no sacia porque es agua con lactosa y caseína le han quitado la grasa le han quitado digamos no la vida pero quiero decir ha dejado de ser un producto para ser un derivado lácteo desnatado que no tiene nada que ver entonces mirad hasta qué punto esto pasa también esta paradoja conductual de cómo la gente se comporta pasa también por ejemplo en farmacología con las estatinas que son las pastillas para el colesterol que la mitad de vuestros abuelos o madres estarán tomando ¿qué hacen las pastillas del colesterol? sí reducen el colesterol estudios y ensayos clínicos buenísimos de mirad qué bien que baja el colesterol y como baja el colesterol baja la mortalidad ¿sabéis qué es lo que hace la gente conductualmente que eso no se mide en ningún estudio? ¿sabéis lo que hace conductualmente cuando se toman las estatinas? empieza a comer peor porque me estoy tratando la enfermedad con las pastillas esto no es una hipótesis mía si queréis os mando los estudios científicos de todo lo que he dicho de verdad o sea era para no meter aquí todo el tema de la bibliografía pero si alguien de verdad clínico o de la calle quiere que le pase las referencias lo discutimos de verdad encantado la gente cuando piensa que tiene una solución para su problema externaliza la culpa eso es lo que hacemos y eso no se mide en ningún laboratorio científico de la industria alimentaria ni de la industria farmacéutica ¿dónde dejarle este? y nos vamos ya al final vale este tío ha venido aquí que no podemos comer nada fruta, verduras y hortalizas eso yo apunto aquí fruta me voy a ir así fruta en frutería eso me ha quedado claro entonces ¿qué comemos? estaréis pensando yo os haría un acercamiento al de la primera foto de la cocina de casa sin las vallas de Goyi sería algo así parecido pero diréis ¿qué guía tengo? no sé dime algo que podamos ver la pirámide alimentaria la pirámide alimentaria esta cosa esta cosa esta cosa que nos dice que la base de nuestra alimentación tienen que ser las cajas de cereales los cereales en forma de bola la harina el montón de azúcar un cereal de desayuno un paquete de cereal de desayunos pan de molde pan refinado patatas y pasta o sea eso debe ser la base de nuestra alimentación ¿no? esto debe ser la base de nuestra alimentación claro pan de molde cereales azúcar harina pero por favor o sea es que no hace falta ¿no? no hace falta ¿cuáles son los alimentos que estaban en verde? los que previenen las enfermedades estos ¿qué interés tienes tú de ponerme aquí todas estas harinas y el vino y la cerveza? ¿sabéis cuántos países tienen en el mundo en las guías alimentarias suyas el vino y la cerveza? ¿cuántos? 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 ¿cuántos decís? ¿porque España tiene el vino y la cerveza ahí? ¿porque en España? sí porque hay mucha claro que hay mucha ¿y por qué hay mucha? ¿por esto? ¿o esto porque hay mucha? ¿qué causa qué? claro la cerveza rehidrata el vino bueno para el corazón el vino bueno para la salud el vino bueno para la salud el alcohol bueno para la salud mira nos hicieron creer que el alcohol era bueno para la salud se prescribía antes como oh el alimento medicamento el vino y la gente que era abstemia empezó a beber sí, sí es de risa pero la gente que no bebía se forzaba a tomar el vaso de vino en las comidas porque era bueno para el corazón el mensaje no era ese el mensaje era que el vaso de vino es compatible en una dieta saludable no que el vaso de vino transforme en una dieta más saludable y aquí nos dicen no pero baja la mortalidad los antioxidantes bla 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 no los estudios que dicen que el vino baja la mortalidad son simplemente descriptivos eso quiere decir que las personas que beben vino mueren menos pero las personas que viven vino mira por dónde son las que se pueden comprar el vino no entre trabric quiero decir las que se pueden comprar el vino las que hacen todo con moderación no solo el consumo de vino es decir es eso que se llama la paradoja francesa que dice no es que el vino tomas un poquito baja mortalidad pero luego ya lo sube no 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 es que las personas que beben un poquito de vino al día viven más las personas que ponen en su casa un poquito la calefacción viven más las personas que salen por ahí un poquito con sus amigos viven más es decir no es atribuible al vino el vino no es más saludable que el agua nunca nunca si sois sanitarios por favor no lo prescribáis nunca es uno de los mayores problemas que tenemos ahora ahora mismo en salud pública mundial de enfermedades no transmisibles entonces ¿por qué? ¿por qué tenemos esto aquí y el vino? y otro problema de la pirámide alimentaria si yo veo que sale a lo mejor creo que tengo que tomarla ¿y sabéis quién lo hace? los snacks porque los snacks dicen mira y le das la vuelta al snack al frito y dice estamos en la pirámide tómanos con moderación ¿y qué es con moderación? todos los días al salir del cole a lo mejor eso es moderación porque la gente puede pensar claro joder porque todos los días mejor compre bolsas de gusanito no pasará nada o sí o sí pasa mirad otras guías alimentarias son muy distintas no hay que jerarquizar obviamente esta también está bastante mal lo mismo pero mirad cómo cómo esa presión por tomar el cereal refinado está tan presente por suerte hemos avanzado bastante este zompo es la guía alimentaria de un país asiático pero mirad qué curioso hemos ido ahora a un avance muy 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 sencillo que es el MyPlate que os lo voy a enseñar ahora después esto ha habido un avance por fin en otra pirámide alimentaria mirad mirad cómo es el primer escalón ahora frutas y verduras y cómo es de grande para que no quepa duda y cuando aparecen los cereales ¿cómo son? integrales ¿lo veis ahí marroncillos? eso es mirad qué cambio entonces nos siguen poniendo a fuego la pirámide alimentaria haciéndonos creer que el pan mismo que los cereales de desayuno y que el pan que hay que tomar pan cada día y parece que si no tomas pan madre mía es que hay que tomar pan cada día hay que tomar pan cada día ¿quién lo dice? la asociación pan cada día tenemos una asociación pan cada día en España sí, sí claro que sí eso no quiere decir que el pan sea malo per se es un alimento que es muy fácilmente sustituible por otro más saludable ¿con qué acompaño a mi lomo? ¿con pan? ¿o con una guarnición de judías verdes? pues obviamente hay una alternativa que es mucho más saludable hasta la pirámide del whatsapp como digo yo siempre está más actualizada que la pirámide alimentaria española mirad esta gente sí que se la ha currado y ahí tienes la primera y aquí no hay tantos procesados está hasta el arroz se nota que lo han hecho japoneses ¿veis? ya está hasta ese punto conclusión de estas cosas mirad que sencillo esta es el esta es otra guía alimentaria ahora mucho más moderna de Harvard no es lo que tengo que tomar sino lo que tiene que tener mi plato ¿por qué? porque cuando tú vas a merendar o vas a almorzar estas entre horas te tomas los frutos secos te tomas la fruta no tienes que tomar una combinación de todo ahí no te importa la proporción ¿cuándo importa verdaderamente la proporción? en la comida en la cena cuando tengo que combinar eso ¿qué tiene que ser mi plato? ¿o qué debería ser mi plato? y ya llevándolo al tema de la dieta mi dieta debería ser principalmente centrada en productos vegetales es decir verduras y hortalizas ¿de qué acompaño? de fruta de postre ¿y qué comería? si tomo cereales que sean integrales y la proteína que sea de calidad así de sencillo ¿qué más necesitamos? este tío nos ha quitado de todo de comer que no frutas verduras hortalizas carne pescado huevo son todos o sea y si tomáis cereales que sean integrales y legumbres ¿pero cuál es el problema? ninguno simplemente que sean materias primas ¿se entiende no? o sea es que es muy sencillo no hemos quitado nada eso es como cuando te viene un paciente en plan un diabético ¿qué puedo tomar? ay me ha quitado esto que no te quita de nada es que no te hemos quitado de nada es que tienes que comer sano ¿qué puedo tomar? frutas verduras hortalizas huevos legumbres pescado carne lo que no puedes hacer es hincharte pues alimentos que te van a descontrolar la glucemia ah pues lo mismo que todo el mundo sí lo mismo que todo el mundo es que resulta que es comer saludable fíjate tú por dónde entonces mirad cómo cambia el mensaje de cuando los profesionales sanitarios directamente nos interesa que comáis bien es que no quiero que me compréis nada no quiero que me compréis nada ya está no no vengáis a mí queremos que estéis empoderados queremos que la gente tome decisiones responsables que comáis sin recurrir a nosotros que compréis en el supermercado que compréis cosas normales pero ¿os estoy diciendo que tengáis que recurrir a un alimento en concreto? no ¿os estamos diciendo que tengáis que recurrir a un suplemento en concreto? no ¿a un alimento enriquecido? no comida simplemente comida comida saludable materias primas y principalmente de un supermercado hago un llamamiento simplemente final y es que intentéis simplemente cuando toméis las decisiones ser escépticos del interés que pueda haber detrás de ello la gente que también da el otro tipo de recomendaciones del necesitas suplementación sí o sí necesitas este producto sí o sí también son sanitarios por supuesto que sanitarios pero yo principalmente lo que quiero reforzar aquí es aquellas profesiones sanitarias que lo hacen desde el prisma de una utilidad pública porque no hay que recordarlo primero o sea no hay que olvidar una cosa nunca que la gran mayoría de nosotros y entre otras cosas la gente que ha organizado esta charla y estos ponentes es una universidad pública que estamos tomando fondos de unos impuestos públicos y con un beneficio que esperamos que sea público y por lo tanto lo que esperamos algún día es que repercuta en las personas y en los intereses a mí me da igual cualquier empresa los beneficios si yo digo algo o pasa como en Reino Unido que van a poner un impuesto a las bebidas azucaradas yo no me voy a hacer el escéptico diciendo bueno es que quizás esto es irresponsable estamos siendo paternalistas si es una medida que se ha visto en otros países que va a funcionar y que va a repercutir en el bien de la población hay que hacerla porque no hay que mirar cuando estamos viendo hablando de salud pública no hay que mirar en los intereses de la industria se llame como se llame lo que hay que mirar es en el interés nuestro en el de las familias y en el vuestro entonces las personas que hemos trabajado y estudiado en una universidad pública pensamos por la salud pública y finalmente pensamos por la gente porque nos debemos a vosotros y punto así que por favor que no se engañen defender lo que creéis que hay que defender y por favor no os dejéis engañar gracias en primer lugar muchísimas gracias hay dos creo que ha estado bastante interesante la ponencia y me imagino que habrán surgido dudas o inquietudes que queráis que las hablemos con él vamos a ir haciendo algunas preguntas hasta que vamos a aguantar hasta que nos echen la directa creo que vamos a vamos a iniciar la charla con el con un facultativo conocido Pablo de la charla hola buenos buenas tardes aquí yo quería preguntarte una cosa porque por el tema de la leche por lo que conozco mucha gente que dice que las personas somos los únicos animales que ven leche después de del estepe entonces claro ahí hay si no es buena si es bueno desnatada de calcio para desayuno para cuando sea la leche que tema es que es magnífico el tema de la leche a ver la leche normalmente cuando se habla de ella siempre hay dos extremos la gente que es completamente defensora de la leche y la gente que la odia bajo ese tema de esa argumentación somos el único mamífero que toma leche después del destete y el único mamífero que vive en casa y el único mamífero que tiene internet y el único mamífero que tiene wifi y el único mamífero que tiene gafo de sol el tema de tomar leche o no no es por un tema de conveniencia es un tema de disponibilidad los humanos hemos sido capaces de desarrollar la tecnología para obtener leche de otros animales éticamente o no como queramos hablarlo y entonces por eso se considera un alimento ningún alimento está diseñado para el ser humano salvo la leche materna ningún alimento está diseñado para nosotros las abejas no recolectan el néctar para fabricarnos la miel los terneros no crecen para convertirse en nuestros filetes entonces la falacia del diseño mágico de las cosas no vale como una argumentación nunca entonces da igual que seamos el único mamífero al igual que no somos también somos el único mamífero que come cebra más allá de eso los lácteos la leche es un alimento del que no se debería abusar eso no quiere decir que por sí mismo provoque enfermedades ni que por sí mismo las prevenga pero es cierto que aquí hay que distinguir si es por propia causa de la leche o por otro fenómeno que llamamos en dietética que es el desplazamiento de alimentos cuanto más lácteos tomas puedes tener más riesgo de algunas enfermedades pero es normal si tú tomas cuatro raciones de lácteos o cinco raciones de lácteos durante el día estar desplazando otros alimentos que muy probablemente sean saludables estar desplazando frutas, verduras y hortalizas y por otro lado también hay otro tema epidemiológico ¿con qué se suele acompañar la leche? ¿qué tomo? ¿leche con espinacas? raramente tomaré leche con cereales tomaré leche con azúcar tomaré yogur con tal o requesón los lácteos normalmente están por un lado ellos que en sí mismo no habría que abusar de ellos fisiológicamente y por otro lado socialmente no se acompañan alimentos saludables deberíamos comer leche o no la decisión de cada uno la leche por sí sola no va a provocar ninguna enfermedad salvo que por ejemplo o sea habría que quitarla en el caso de que tú tengas una alergia a la proteína de la leche de vaca pero lo que quiero decir que ni hay que tomarla sí o sí porque luego está al otro extremo la gente que dice es que si no tomas leche los huesos no 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 pasa nada las personas pueden tomar calcio también de origen vegetal no hay ningún problema y las dietas vegetarianas son completas y están bien diseñadas como cualquier otra entonces lácteos sí o no a mí no me gusta dicotomizar y decir son el demonio son no no son un alimento más que creo que no hay que fomentar más porque ya se toma lo suficiente pero que si tú estás tomando yo tomo leche yo tomo leche cuatro veces por semana o así no hay que fomentarlo más pero tampoco hay que decir quítatela es decir hay que hacerlo un poco con cabeza sería como los cereales creo que los cereales tampoco hay que fomentarlos más en nuestro contexto la gente ya toma suficientes cereales ¿quiere eso decir que provocan enfermedades? no pero si te hinchas a cereales refinados muy probablemente lo hagas entonces por eso aquí no es ni blanco ni negro es un gris puedes estar sano sin tomar leche sin ningún problema también si alguien se la quiere quitar por temas éticos o cualquier otro bueno yo solo quería darles las gracias es muy importante divulgar en lugar de la ciencia seria y eso a veces es difícil y choca contra otras cosas dos preguntas muy breves porque no hay más dietistas en el sistema público de salud segunda pregunta ¿qué hay de los alimentos transgénicos? y tercera pregunta ¿estáis más sanos en el vegetariano? vale ¿por qué no hay más dietistas nutricionistas en salud? voy a contestar algo pero suena conspiranoia no interesa somos de los pocos países en Europa donde no estamos con buena presencia a ver ¿cómo decirlo? es que suena que voy a parecer un loco conspiranoico cuando tú metes dietistas nutricionistas en salud o metes cualquier enfoque preventivo en salud estás evitando que la gente llegue a la enfermedad España es un país muy interventivo es de llegar tarde no nos gusta prevenir nos gusta ponerle vallas a nuestros colegios los niños no pueden jugar a baloncestinal fútbol porque ponemos vallas hay que saltarla y los niños gordos como yo cuando éramos adolescentes saltábamos muy mal y no podíamos hacer deporte entonces no hacemos políticas de salud pública ni de promoción ni de prevención entonces ahora mismo el nutricionista se tiene como una figura tardía de cuando estás gordo te pongo a adelgazar y es así como no tiene que funcionar tenemos que funcionar desde la promoción y la prevención pero pasa lo mismo con los fisios pasa lo mismo con los psicólogos ¿qué pasa con la psicología? ¿qué pasa con la terapia ocupacional? ¿por qué tenemos que llegar siempre tarde? ¿por qué? probablemente por desconocimiento y porque las medidas políticas siempre se hacen cortomiristas siempre queremos resultados de aquí a cuatro años bueno dentro de poco vamos a tener que ser cuatro años y el año que se tiene que poner de acuerdo pero pero cada cuatro años yo siempre estoy pensando en las próximas elecciones y entonces siempre se toman medidas cortomiristas para que sean rápidas de acción y no tenemos grandes decisiones ni de educación ni de sanidad como por ejemplo países nórdicos ahí no ahí no se preocupan ahí saben que ¿qué es más eficiente? se preguntan ¿qué es más Ikea? lo que es Ikea es que la gente no llega a estar enferma para que el día de mañana no tenga que invertir todo mi gasto en farmacología todo mi gasto en tratamiento de enfermedades crónicas ese es el problema también hay un dicho que dice no atribuyas a la mala fe lo que puedas atribuir a la ignorancia pues a lo mejor es ignorancia y nuestros políticos tienen que ver dentro de poco que que nos estamos cargando el sistema y que estamos que estamos creando una bola insostenible que dentro de unos años va a ser insostenible porque si habíamos mal en obesidad adulta lo que nos viene encima de obesidad infantil agarra a los machos un poco la primera contestada nice la segunda los alimentos transgénicos los alimentos transgénicos han sido muy criticados desde un punto de vista que no es el de la transgenia en sí misma los alimentos transgénicos resumiendo mucho es un alimento que ha sido fabricado o al que se le ha añadido un gen de otra especie puede ser el megasalmón este que acaban de hacer ahora mismo o el arroz dorado que es un arroz que le ha añadido un precursor de la vitamina A para combatir la ceguera infantil es una herramienta en sí mismo los transgénicos son una herramienta ayer colgaba una foto de la cantidad de páncreas que habían sido necesarios hace años para crear un vaso de insulina para diabéticos gracias hoy a la creación de microorganismos transgénicos podemos hacer que la insulina sea segura accesible y lo mismo con tejidos es decir simplemente es una tecnología por lo que se achaca a los transgénicos de materia de salud normalmente mezcla cosas y es cierto que se relacionan otras cosas que estamos hablando de por ejemplo de ética de sostenibilidad estamos hablando también de monopolios estamos hablando también de de deforestaciones pero son temas que no son aplicables a los transgénicos es decir son aplicables al modelo de producción es decir también hay un monopolio mundial de de del vino porque en la misma cepa se haya producido por un injerto o por una transgénia lo que hace que haya monopolios al fin y al cabo es que las personas estamos desarrollando un modelo productivo que es quiero lo que produzca más entonces quiero la semilla más productiva y eso va a seguir existiendo sea vía transgénia o vía injerto es decir es simplemente crearlo en el laboratorio tiene muchísimos temas medioambientales tiene muchísimos temas éticos pero creo que se deben más al modelo de producción que a la tecnología transgénica es decir a cómo gestionan las empresas esas patentes y cómo gestionan las empresas esos desarrollos podríamos hablar lo mismo de la industria farmacológica los fármacos son buenos los fármacos son malos obviamente hay fármacos que se crean de manera desmedida y que no deberían producirse de esa manera y que se prescriben de manera desmedida y fármacos que no pues lo mismo pasaría con los alimentos no creo que haya que posicionarse ni a favor ni en contra de los transgénicos pero sí que la gente esté informada del modelo de producción de ese y de cualquier otra cosa yo quiero saber si mi alimento es transgénico o no pero también quiero saber si se han cumplido los derechos humanos al cumplirlo y en la tercera pregunta vegetarianismo que si es más sano las personas que son vegetarianas tienen menos enfermedades pero se mezcla un efecto de salud pública epidemiológico que es el efecto halo las personas vegetarianas no solo tienen la dieta vegetariana que es una dieta como ya digo saludable sino que hacen más actividad física fuman menos están más concienciados con la salud en general es decir son personas que tienen más variables que explican que vivan más y que tengan menos enfermedades entre ellas cáncer pero como perfil dietético la dieta vegetariana puede ser tan saludable o incluso más que la dieta occidental actual es decir una dieta vegetariana puede ser una auténtica basura si es a base de croissants si es a base de lasañas preparadas es decir la pizza puede ser vegetariana un donut es vegano entonces depende de lo que se coma lo importante es considerar que una dieta vegetariana es hacia donde tenemos que tender pero no desde el punto de vista de la totalidad ahora mismo se habla mucho no de dieta vegetariana sino de dieta basada en plantas eso suena raro en español pero es una dieta basada en vegetales es ahí hacia donde tenemos que tender que la mayor parte de nuestra alimentación sea fruta verduras y hortalizas y eso es lo bonito de estos nuevos estudios que están saliendo que no comparan la dicotomía ser vegetariano frente a no ser vegetariano sino que cuanto más frutas y verduras y hortalizas comes menos enfermedades desarrollas eso es lo que me parece bonito que no hay que hablar de blancos y negros y si no vamos a intentar que nuestro patrón dietético tenga más fruta verduras y hortalizas cuanto más y legumbres y legumbres que me olvido de ella muchas veces cuando lo digo rápido y legumbres una pregunta aquí tenemos la mediterránea con un dibujo y que por ejemplo en Dinamarca cada vez que vienen ellos le ponemos un potaje y dicen que estamos dando comida de guerra pero es porque estamos acostumbrados en la película hacer guerra echar con el caja y no comen comida de cuchara prácticamente nada comen todo unas salchichas y una horna que no te lo ves estilizados entonces ¿dónde está el misterio? ¿no? ¿no dormí? ¿no? 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 primero la dieta mediterránea esto nace de unos estudios que no fue ni en España unos estudios que simplemente veían que en la cuenta mediterránea había por menor incidencia de algunas enfermedades crónicas y en aquel momento parece una buena idea ¿qué ha pasado? que en España como estamos en el mediterráneo hemos dicho ¡ah! tenemos una dieta mediterránea y yo sigo con mis crispies y mi cerveza y mi vino y mi paella de los domingos y jugando pachangas con mis amigos y nos creemos que eso es estilo dieta mediterráneo y nos enorgullecemos ya hace más en la dieta mediterránea que meter la siesta y es ya venga vamos a pelearnos por tonterías en lugar de hablar de lo importante que sería el ¿qué alimentos son los que explican esa dieta mediterránea? hemos jugado al patrón general y hemos empezado a defender cosas que no tenían sentido como la siesta como el vino y como la cerveza entonces nos creíamos muy mediterráneos haciendo pues la pellita mientras desayunamos todos los días cerelar de desayuno con cola cao ese era el problema y luego nos escandalizamos cuando en Reino Unido los británicos comen alubias y bacon y huevo madre mía que huevo frito para desayunar todos los días que mal yo aquí con mis con mis cerelar de desayuno es decir lo primero en España no seguimos una dieta mediterránea o una dieta saludable y luego ¿qué es una dieta mediterránea? realmente es que haya de un abanico de alimentos pasa lo mismo aquí todo el mundo intenta la suya la dieta atlántica la dieta nórdica claro es que la dieta mediterránea la dieta nórdica y la dieta atlántica puedes poner muchos alimentos pero fíjate que todos intentamos promover siempre los sanos también puede haber dieta mediterránea con galletas porque son cereales entonces lo que importa sobre todo es que presencia de alimentos saludables haya en esa dieta los nórdicos se juntan muchas cosas su promoción de la salud el frío parece que no pero el frío a nivel metabólico desencadena una cascada de reacciones importantes esa exposición al frío hacen más actividad física está prohibido hacerle por ejemplo a los suecos anuncios infantiles de comida basura aquí Iniesta nos vende Calisi bueno Calisi juego de tronos Calisi se me ha ido totalmente si es verdad aquí nuestros famosos venden venden productos para chavales y ahí está prohibido hay muchos factores y culturales y aquí pues queremos que estamos protegidos por estar en la cuenca mediterránea y no es así Yo le voy a decir una de las cosas mientras leo mientras leo sin microfonos hablas mucho del desayuno el desayuno los crisps los cereales proponnos un par de desayunos yo a mí me gusta mucho lo primero desayunar se puede desayunar lo que uno quiera siempre y cuando sea saludable nada os impide desayunar si queréis de verdad alcachofas con jamón que están muy ricas nada os le impide no hay que empezar el día con azúcar como nos hacen creer no hace falta desayunos socialmente aceptables porque diréis no voy a tomar salmón de desayuno yo tampoco lo tomo no os preocupéis pero hay una idea que a mí me gusta mucho para empezar el día socialmente aceptable que es la del bol y yo en ese bol he hecho cosas y me parece que está muy bien y en el bol te echas un plátano te partes unas fresas te echas unas pasas te echas unas nueces y te echas un yogur lo mezclas y está buenísimo no me apetece bol me voy a hacer tostadas te haces unas tostadas de pan integral no del pan integral ese que pone fibra no pan integral que es difícil encontrarlo es muy complicado encontrarlo de pan integral con harina integral no que tenga salvado añadido y entonces le echas un aguacate le echas un tomate le echas un aceite de oliva si eso no pasa nada mantequilla mantequilla se puede tomar mantequilla se puede tomar la mantequilla sí, sí es decir la mantequilla también la han criminalizado mucho tiempo porque tenía colesterol y grasas saturadas pero las grasas saturadas dependen las del coco y las de la mantequilla no son las grasas saturadas como de un alimento cárnico procesado como el chorizo no tienen nada que ver nada que ver nada que ver ¿para un niño? pero algo rápido no hay comida para niños no un desayuno un desayuno leche con galletas pues leche con plátano un batido un batido sano mira ¿le gusta beber? fresas plátano tira un zumo en ara si si hacéis zumos si hacéis zumos que lleven siempre la pulpa la pulpa de todos modos no olvidéis una cosa los niños por un lado necesitan tener siempre el estímulo de la masticación aunque les hagamos los zumos con pulpa para que se los tomen mejor tienen que masticar y luego hay otro tema fisiológico muy bonito que es que la masticación sacia un zumo nunca sacia la masticación a nivel neurológico hace que te sacies antes ¿no os habéis tomado alguna vez aquí alguien y no tiene apenas calorías una manzana eterna que digas ¡ah! no puedo o sea ¿qué manzana? se me la masticación sacia un curasán no sacia un curasán hace así ¡ah! y lo mojas en leche y está más flojo está más blando yo soy no solo vegetariano soy vegano no es un día ni dos son ya 40 años y aquí está tengo 68 años sí que es cierto que tuve una intervención pero es de digamos genética de los padres o algo en fin voy a pesar de todo y me medico o sea no necesito medicarme de nada solo la suplementación entonces ¿te refiero a la vitamina C? correcto vale la tomo pero te voy a decir una cosa resulta no necesariamente la vitamina C pues ocurre digamos la crean unas pastellas que se creen en la parte superior del suelo por lo tanto las vacas aunque ustedes comen pasto no la crean la toman por ahí no ocurre que viejas o lechugas o lo que pongan en el campo no lo lavaban cuando me enteré de esto fui a a que me en fin me hicieron una analítica y resulta que no es que tuviera o sea parece ser que tenía la mitad de la que tenía que tener pero que esto ya llevaba yo más de 30 años de vegano y la vitamina C porque no comía todo lo del campo no estaba yo en el corriente de eso pero cuando comes cosas digamos que llevan las bacterias de la capa superior del suelo pues eso la transformas tú en vitamina B12 lo mismo que la transformas una oveja una vaca o una vieja no sé si ahora mismo o sea el ser humano no puede sintetizar vitamina B12 a partir de de otros análogos es una vitamina para que lo entienda la gente porque hemos hablado del tema de suplementación la diferencia entre un vegetariano y un vegano es que el vegano no toma nada de origen animal y entonces un vegetariano puede tomar huevos, leche, miel y entonces en los huevos y en la leche podemos encontrar la vitamina B12 que es una vitamina que es únicamente de origen animal sí que es cierto que se ha encontrado que algunas algas crean análogos de la vitamina B12 cuál es el problema y que hace poco se creía que un alga y por cierto salió ayer en otro en otro programa que menos mal que no vi me dicen la gente y muchos veganos se tomaban la suplementación a base de espirulina que es un alga pero el problema de la espirulina y aquí si queréis hay un blog de vegetariano muy bueno de mi amiga Lucía que se llama Dime que comes explica claramente que la espirulina aunque es vitamina B12 no es igualmente funcional que la B12 que tenemos que tomar que se llama cianocobalamina ¿por qué? porque es un corrinoide entonces tiene la misma forma en las analíticas es como si fuera así ¿vale? nos da el pego entonces en las analíticas en las analíticas nos sale como que esa persona está correctamente nutrida porque es un análogo pero realmente al paso de los años esa persona puede desarrollar problemas neurológicos por el problema de la B12 entonces probablemente usted se ha suplementado alguna vez probablemente haya ingerido vitamina B12 por otra vía por la suplementación o por otra se sospecha según un utilicinista pertenece ¿qué te voy a decir a la asociación vegetariana española? pues que parte de que en la capa superior del suelo no sé si me he explicado antes sí, sí perfectamente existen unas bacterias que impregnan las verduras o las hierbas y todo esto y la vaca la liebre cordero carrito lo que sea no la se o sea el que posible no la sintetiza la absorbe y partiendo de esas bacterias se produce la vitamina B12 si no no tendría aplicación a día de hoy es que solo hay un solo hay un organismo que no sea vegetal que hace la vitamina B12 que se llama chlorela que ha sido muy reciente el descubrimiento me parece que en enero de este año cuando se ha visto que es probable que sea funcional que esta otra alga a diferencia de de la espirulina sí que pueda ser B12 funcional pero aún así la V que es que es lo que ha nombrado usted la Unión Vegetaria en Española y la y el grupo de posicionamiento de de la Asociación de Dietistas Americana recomiendan a todos los veganos que por favor se suplementen y esto no es por un tema de orgullo y es por favor si si alguien quiere iniciar el veganismo no pasa nada suplementaros por favor porque es para evitar a largo plazo problemas neurológicos de verdad si se lo hacen por eso porque la gente está en la ciudad entonces por tratamiento que llevan las plantas lavan las verduras pierden las bacterias por medio de ellos entonces se lo hacen para hacer que se tome la vitamina B12 tenemos más preguntas vamos a seguir vale en primer lugar gracias por venir a la acella a tu tierra y bueno voy a hablar del colesterol empezó el primer mito con que los huevos daban colesterol se le mintió como tres huevos al día o sea unos 21 a la semana y sigo vivo el colesterol bajo otro que está aquí bien ¿y crees que el colesterol tiene el mito es decir ¿hay más relación del riego coronario con las lipoproteínas? sí es decir que no es un un medidor de riego fiable el colesterol el colesterol no es un buen marcador de riego cardiovascular por mucho que nos hayan hecho creer y encima tiene unos también es una conspiranoico pero tiene otros intereses muy muy grandes es decir si no es un buen medidor de riego cardiovascular ¿por qué cada vez hay tanto empeño de darlo a niveles más bajos? 280 260 240 220 200 Vicente del Bosque ya nos va a dar el anacol a todos entonces no es un buen medidor porque principalmente el colesterol molecular en sí mismo no nos dice cómo está distribuido últimamente se está viendo que tiene más importancia dentro del colesterol total eso ya no era un buen medidor y ya te decían no lo que importa es el bueno y el malo el LDL y el HDL y luego decían no pero eso ya ni eso y se avanzó un poquito más y se decía el ratio es decir cuánto de bueno frente a malo y ahora lo que se está viendo que importa verdaderamente es el calibre de esas lipoproteínas porque tú a lo mejor puedes tener todo el colesterol agrupado así en sangre en una gran lipoproteína y no es tan peligroso así lo tuvieras disperso en diferentes lipoproteínas porque cuantas más tengas cuanto más número de partículas tuvieras tiene más probabilidades de que entren en la íntima y desarrollen todo el tema de la inflamación y la aterosclerosis es decir no se debería nunca por sí solo debería ser habría que considerar otros factores yo creo que deberíamos hablar más de la hemoglobina glicosilada de factores también inflamatorios porque no se empiezan a pedir analíticas más completas y que se diga mira usted tiene estos factores de inflamación aunque no tenga colesterol y tiene riesgo agravascular así que sí completamente de acuerdo no es un buen marcador de riesgo agravascular el colesterol por sí solo y el colesterol dietético no está relacionado con el sanguíneo entonces comer huevos si queréis que no sean todos fritos hola Carlos ha llamado la atención lo que han dicho de la asociación de pediatría y las galletas de dinosaurio no yo voy a entender cómo es posible que unos pediatras que efectivamente se han formado en una facultad pública que trabajan con un sistema público y al final tiene una asociación que bueno la forma alimentaria es que es pública cómo es posible que se llegue a fomentar estas galletas cuando presumimos que los pediatras no están de acuerdo con engordar a los niños asumimos asumamos eso de partida pues todo apunta a poderoso caballero pero claro ¿qué vamos a decir? ¿por qué hay una asociación que avala galletas de pediatría? ¿por qué hay una sociedad de nutrición que avala por ejemplo los fosquitos o los bollicaos? ¿por qué pasan estas cosas? es decir yo creo que está claro ¿no? es te doy tu sello y tú me echas una mano en otra cosa es muy triste es muy triste porque este tipo de cosas deberían estar terminantemente prohibidas por ley dicen que no es un aval en su web emitieron un un comunicado oficial y dijeron que que la gente tiene que ser crítica y ellos simplemente son colaboradores colaboradores de Luh pero vamos a ver ¿qué qué me dice yo? si soy un consumidor estoy comprando galletas y veo asociación española de pediatría en unas galletas para mi hijo ¿qué me dice eso a mí? anda por favor un poco de seriedad esto debería ser esto va atenta a todo código deontológico de cualquier profesión sanitaria y a mí lo que me resulta triste es que nuestro nuestra legislación nuestro gobierno no haga nada para impedirlo sanitarios saliendo en televisión avalando productos sociedades científicas avalando productos y alimentos que no son saludables ¿qué es esto? se puede hacer lo que se quiera se puede hacer lo que se quiera muy triste hola mira te quería preguntar estuvimos el otro día en una charla sobre el consumo de agua del mar entonces te quería preguntar si hay algún discurso serio sobre eso no laboratorios quinton entre otros gente de no solo vende y promociona el consumo de agua de mar sino el consumo de agua de mar donde ellos la extraen concretamente y donde ellos te la encapsulan para que tenga no a ver por favor no son de este tipo de cosas que volvemos a esas banderas rojas que os tienen que alertar tienes que comprar mi producto que tiene capacidades especiales solo yo por supuesto porque no te vale ir aquí a Alicante y pillar agua de mar tiene que ser mi agua de mar y en las condiciones y en la concentración que yo te la he preparado y vas a desarrollar esto imágenes que las he visto de esos laboratorios de antes y después avaladas por científicos en bata banderas rojas siempre que veis estas cosas huid huid agua de mar no agua agua o por favor no bebáis agua además y dicen y dicen todos esos minerales que tienen esos minerales a través de los alimentos lleva toda la charla con una contradicción lleva toda la charla con una contradicción porque en la universidad le enseñaron todo todo lo que he dicho 50 15 35 en la proporción de macronutrientes entonces luego has dicho es lo que yo creo que no se ha entendido bien y quiero que me aclares que por ejemplo comparando la dieta de los esquimales solamente no se oye tranquilo tranquilo ahora repetimos la pregunta no estaba la tica antes no ahora ya estaba diciendo que nos han enseñado en la universidad a hacer porcentaje de 55 y tal y luego has dicho que por ejemplo los esquimales no cumplen esos porcentajes ¿vale? mi pregunta es ni casi nadie de aquí una vale o bueno entonces yo lo que quiero decir es puede ser que no lo cumplan sobreviven pero la duda es si lo cumpliesen podría ser mejor su salud y luego la segunda pregunta es entonces eso no lo seguimos transmitiendo no se debe mantener esos porcentajes como un canon respondiendo a lo último y rápido no nunca tiene que ser la referencia para si una dieta es saludable o no un porcentaje de macronutrientes si alguien quiere profundizar en esto hay un mini documental que hice con un compañero muy bueno mío que espero ver este fin de semana que se llama deconstruyendo la dieta equilibrada que ahí explicamos claramente que hacer las dietas a base de proporciones no tiene ningún sentido es como si te digo que tu casa tiene que tener un porcentaje del salón un porcentaje del baño lo que importa es lo que forma ese porcentaje podemos tener aquí en la mesa tres ejemplos he puesto las dos dietas las dos eran 50-15-30 35 y una era saludable y la otra no era saludable entonces ese porcentaje no nos garantiza nada ese porcentaje solo garantiza proporcionalidad pero la proporcionalidad no es garantía de salud a mí me da igual que tengas en lugar de 55-15-30 que tengas un 60-20-20 y que tenga todo alimentos saludables ese porcentaje no se basa en nada a día de hoy calidad y entonces si eso vamos se responde sola a la anterior pregunta si los inuits se hicieran esa dieta estarían más sanos probablemente no o sea no sería garantía de más sano lo que importaría es que tuviera esa dieta si ese desayuno de 15-30 de 55-15-30 tuviera cerrar el desayuno probablemente no si le damos aguacate aunque ellos no toman papaya vete tú a saber a lo mejor no pueden ni aceptar esos alimentos no están acostumbrados no lo sé una pregunta más a la anterior porque si no es que nos llevan perdona a ver yo no entiendo mucho de esto ni si no de esto pero yo soy de esa generación que se ha criado menos un vaso de leche y sufrido y ahora cuando intentas comer sano te das cuenta de que tienes un mono que te mueres o sea yo me paso todo una semana sin comer azúcar con una mala virgen y entonces dices ¿qué hago para que lo que me coma no me haga matar a nadie? ¿Come sola? es una realidad dura y es porque muchas veces se infravalora la capacidad adictiva de los alimentos muchas veces se dice no lo adictivo es únicamente las drogas no a ver lo que es adictivo son las conductas por eso uno también se puede volver adicto adicto a los videojuegos por ejemplo se puede volver adicto a cualquier cosa es que el azúcar es muy adictivo es que el azúcar tiene una capacidad de adicción muy grande ¿por qué? porque la cascada de recompensas que nos produce en el cerebro es muy exacerbada entonces luego cuando reduces esos umbrales de sabor dale tú judías verdes al niño cuando está acostumbrado a a todo a a a a las gominolas a sus primeras galletas a esos yogures con azúcar y luego dice es que no come de nada pero ¿cómo va a comer? si le estás dando ahí concentraciones imperiosas de azúcar y de pronto le estás dando verdura que no le sabe a nada eso le pasa también a las personas y cuando ponemos a la gente a dieta bueno yo no porque no paso consulta pero mis compañeras cuando cuando ponen la dieta y empiezas a desenganchar a la gente aunque suena raro tus umbrales cada vez se vuelven más perceptibles si tú vas reduciendo poco a poco el nivel de azúcar lo necesitarás menos y las cosas te empezarán a saber mejor obviamente el la leche el café que al principio a lo mejor no te saben a nada sin azúcar tardarás una semana pero luego le empezarás a pillar el gustillo pasa lo mismo con el a lo mejor a alguien no le gusta aquí el bitter cash pero a quien le gustan los amargos es porque sabe apreciar los amargos entonces el azúcar en más cara muchos alimentos y en tu caso y la recomendación individual que has dicho ve bajando la dosis poco a poco en lugar de quitarte de pronto cereales de desayuno echa menos azúcar o toma un poquito o pon eso de vez en cuando hay gente que también ay yo necesito algo de dulce pues tómate un chocolate pero ve aumentando la pureza de ese chocolate por encima del 80 85% es un chocolate que puedes tomar a lo mejor una onza al día dos onzas al día sin problema porque no tiene tanto azúcar y poco a poco ve llevando a las cosas a que no sean tan azucaradas claro que sí bueno creo que el tiempo ya nos nos apreñe creo que podríamos estar en otra hora es normal hay bueno rápidamente digo para más información porque tendréis a lo mejor más preguntas en el canal de youtube hay muchas muchos programas y conferencias de este estilo los martes en radio nacional tenemos el programa que intentamos dignificar este tipo de cosas todos los martes en radio nacional a las 5 menos cuarto tenemos el problema y si tenéis cualquier cosa también para redes sociales ahí podéis seguir creo que del azúcar podríamos hacer otra conferencia porque creo que es el tema ahora que igual que nos pasaba antes con las grasas creo que ahora vamos a tener que organizar más el tema del azúcar una recomendación de futuro ahora ser escépticos porque ahora se avecina otra era que es la era low sugar ahora va a empezar a ser todo bajo un azúcar eso no quiere decir que sea saludable empezaréis a ver las galletas sin azúcar pero es harina vale y no va a pasar está pasando hashtag está pasando